Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondieron a una emergencia en el barrio San Silvestre de la Comuna 3 de la ciudad. Un hombre identificado como Domingo Silva Pérez de 50 años resultó herido en el rostro durante un hurto. Según el reporte policial, la víctima recogió a un individuo en el sector del 22 de marzo, quien solicitó ser llevado a la cancha de tierra del barrio San Silvestre. Sin embargo, durante el trayecto, el sujeto amenazó a Domingo con un arma traumática, lo hirió y le robó su motocicleta Suzuki AX4 de placas XJG86F de color negro con azul. Ante la situación, los paramédicos brindaron atención médica a Domingo y lo trasladaron a la unidad clínica La Magdalena para recibir el tratamiento necesario. El lesionado es conocido como transportador informal en la zona. Las autoridades continúan investigando el caso y realizando las diligencias correspondientes para dar con el responsable del hurto y agresión. Asimismo, instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar en la captura del delincuente.